El que paga resulta que es un gobierno, es un país, en donde los principales ingresos son producto del narcotráfico. Eso es neta. Eso es neta. Del cual además se piensa que está infiltrado y ha llegado a las altas esferas gubernamentales. Ahora, ¿por qué? Porque está en el paso de entre Afganistán y Rusia. El opio se cultiva como maíz. Entonces, imagínate las otras drogas, ¿qué pasa? Ahora, cuando tú haces una operación de esas, incluso ya sea afuera o dentro del país, pues hay ciertas normas. Una de ellas es la básica, es el principio, conoce a tu cliente, para cualquier institución bancaria. Si vas a pasar una transferencia, oiga, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? Como que esos millones de dólares, ¿cómo para qué? ¿De dónde viene? Lo has de ver vivido en financiamiento rural. Sí, sí, sí. Y en muchos bancos es el, ¿no? Conoce a tu cliente. Incluso ya para los ciudadanos, comprar bienes un poco, ¿no? De mayor precio, ya es un requisito. Hay ciudadanos hoy que les llega, les hace un depósito en efectivo, les llega una transferencia. Le dicen, a ver, papá, te congelan la cuenta. Sí. En lo que vas a aclarar. Esto es real, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó el dinero? ¿Cómo están seguros que aplicaron estas disposiciones, no? El propio Departamento de Comercio de Estados Unidos dijeron, a ver, aguas con estos señores, porque se pueden estar triangulando exportaciones no deseadas o comercio no deseado con Rusia. Entonces, ¿cómo están seguros? Ok. Pues, entonces, eso es un... El que paga y el que compra el avión, ¿qué onda? Mira... ¿Y qué dice la ley? A ver, primero, ¿qué onda con el que paga? El que paga, resulta que es un gobierno, es un país, en donde los principales ingresos son producto del narcotráfico. Eso es neta. Eso es neta. Del cual, además, se piensa que está infiltrado y ha llegado a las altas esferas gubernamentales. Ahora, ¿por qué? Porque está en el paso de entre Afganistán y Rusia. El opio se cultiva como maíz. Imagínate las otras zoologas. ¿Qué pasa? Ahora, cuando tú haces una operación de esas, incluso ya sea afuera o dentro del país, pues hay ciertas normas. Una de ellas, en la básica, es el principio, conoce a tu cliente. Sí, conoce a tu cliente. Sí, si vas a pasar una transferencia, oiga, como... ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Como que esos millones de dólares, como para qué, de dónde vienen, lo digan. Lo has de haber vivido en financiamiento. Sí, sí, sí. Y en muchos bancos es, ¿no? Conoce a tu cliente. Exacto. Incluso ya para los ciudadanos, comprar bienes un poco... Para cualquiera. No, de mayor precio, ya es un requisito. Hay ciudadanos, oye, que les llega, les hace un depósito en efectivo, les llega una transferencia. Le dicen, a ver, papá, te congelan la cuenta. Sí. En lo que vas a aclarar. Esto es real, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó el dinero? ¿Cómo están seguros que aplicaron estas disposiciones, no? El propio Departamento de Comercio de los Estados Unidos dijeron, a ver, aguas con estos señores porque se pueden estar triangulando exportaciones no deseadas o comercio no deseado con Rusia. Entonces, hay una advertencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es decir, hay muchos asegúnes como para decir, oigan, fíjense que ya está en la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo los Rehobados. Oye, y luego me quedé aquí pensando, ¿qué no, en teoría, todas estas cosas antes también tuvieron que haber sido sujetos de una licitación? Bueno, ¿no tuvo que haber habido algún tipo de concurso, algún tipo de...? Yo me imagino cuando estás vendiendo, porque si no... Pues si no, ¿cómo sabes cuál es el precio de mercado? De referencia. ¿No? Te voy a dar un dato, por ejemplo. No, oye, los... No, digo porque nada más hay un solo comprador que lo está comprando con calzador. No, pero a ver, un dato bien importante. Un año antes... Creo. ...más o menos por junio del 2022, una empresa, Atenea Global, con sede en Linchester, ofreció 95 millones de dólares por el avión. 95 es más que 92. La primera pregunta que puede hacer cualquier persona es, oigan, ¿y por qué ahí no lo vendieron? Sí, sí, claro. Bueno, porque en ese entonces lo estaban rifando. Y no se podía hacer dos cosas a la vez. Y en ese entonces, ¿y son rifas o vendes? Tenían que acabar las dos rifas y ya después. Sí, 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 estábamos en otro show. Pero todas sus reflexiones y sus preguntas son totalmente válidas. Oye, Mario, yo me pregunta, ¿ya hay evidencia pública de que se concluyó la transacción? ¿Por qué? Porque he visto muchos cuestionamientos de si realmente sí va a concluirse, si realmente sí va a ser para este comprador. O sea, ha habido también especulación, otra vez, ¿no? Y otra, pero lo que también me dio ley muy rápido, ¿no? De que, pues, a veces hay un enganche, pero no pagas hasta que te llega el avión a tu aeropuerto, entonces ya mandas la diferencia. O sea, que ya decir que ya llegó el dinero, a que ahora lo vamos a ver para hospitales, pues como que también suelta medio mentirosillo el tema, ¿no? A ver, ustedes recordarán... Cierto. A ver, si ustedes recordarán si en el tema del avión presentó un cheque de Uli de dos mil millones de pesos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que irregularmente se lo habían quitado Infonavit, que porque algunos constructores habían pagado una multa, qué sé yo. Que no fue cierto. Bueno, hasta que Jaime Cárdenas dijo, esto no era cierto. Sí. Y era ilegal, ¿no? Y por eso me voy. Pues a mí no me sorprende que vayamos a acabar, Mariana, en una historia igual. Sí, ¿verdad? Que siempre no, que dijo mi abuelita que siempre no. Pero a ver, oye. Pero además ya lo vendiste y dices, oigan, por cierto, trae una falla de origen. Por eso lo abaratamos. O sea, si eso es muy serio. Y lo terminó hasta después, claro. O sea, eso es muy serio. Pero pues eso entonces el Indavin supongo que habría sabido de la falla de origen. Bueno, a lo mejor lo metió en la bala. Y por eso está tan baja. Si tienes una falla de origen, pues entonces mandas a un grupo de gente a renegociar el precio. Porque pues si tienes una falla de origen, el primero que tiene que defenderse es el gobierno, ¿no? Ya ven un reto aquí para Mariana. Y el problema es que no tenemos un Inai para preguntar. Ese es el problema. Justo por eso te preguntaba si algo se había transparentado. Pero sí, efectivamente, no hay forma de llegar a obtener información. Porque no tienes al consejo constituido. ¿Por ley tienen que estar todos los consejeros nombrados para poder operar? ¿Qué pasaría si? Cinco. Cinco, ¿verdad? La ley establece, el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, dice que para poder sesionar tiene que haber cinco de siete. Cinco de siete. Y el día de hoy hay cuatro. Entonces, el Inai no puede funcionar. No pueden sesionar. No han resuelto ningún asunto y no pueden. Porque si se sesionan, violan la ley. Pero hubo una tragedia hoy. No, pero fíjate cómo se va encatenando todo para que las cosas salgan mal. Pero habla de la tragedia de hoy. Y eso iba. Hoy, por ejemplo, porque así le tocaba en la rotación, vamos a llamarla así, le toca a esta ministra. A Ortiz Pinquet. A Ortiz. A Loretta Ortiz. A Loretta Ortiz. Sí, claro. Bueno, pues, pronunciarse sobre el asunto y niega el amparo al Inai. No, no. Ahora, tú dime, piensa mal y acertarás. O por qué tiene que pasar esto. Resulta que Loretta es esposa de Agustín Ortiz Pinquet. Claro, pero ya lo sabíamos. El fiscal, creo que de delitos electorales. De delitos electorales. Y el que le escribió la autobiografía a Andrés. Entonces, ahora terminamos discutiendo si hay o no un posible conflicto de interés. Pero transparente no se va. Bueno, y les cuento algo. Hay juicios de amparo en los cuales se han otorgado sus pensiones para que el Senado continúe con el proceso de nombramiento. Y el Senado no les está haciendo caso. No le importa porque no quieren que haya Inai. Quieren que haya transparencia. Es terrible. ¿El nombramiento en el caso del Senado es por mayoría o tiene que ser calificada también? Es mayoría calificada. ¿Mayoría calificada? Es mayoría calificada. Oye, pero ahorita no es... A ver, corrígeme, Mariana. ¿No son los tres quintos, dado que ya hay un rechazo? Puede haber hasta dos rechazos. Puede haber dos rechazos. Ok. Bueno. Nosotros, desde hoy en la mañana... O sea, el tema es que es un relajo, ¿no? No, pero... Y que no quieren que haya transparencia. No, pero yo diré hablo. Sí. Lo que hemos hablado nosotros, bien en serio, es que qué desgracia tan grande en este país que haya tres traidoras, o dos traidoras y un traidor, en la Suprema Corte de Justicia. Porque esos son... O sea, lo que acaba de hacer Ortiz Pinquetti es traición a México. Punto. Negar la transparencia a los mexicanos porque Andrés Manuel no quiere. Es una señora que está entregada en cuerpo y alma al presidente, no al país. Igual que la Loretta está rara que se acaba otra vez de volver... La rió, se volvió a amparar. Y entonces ya la UNAM dijo que sí es culpable y ésta se ampara y no puede ser. Y el otro, un Saldívar, que está loco. O sea, hay tres traidores en este país en la Suprema Corte de Justicia. Es lo que a mí, te juro, y no me salgas con tus mamás políticas, es que mira, Carlos, no. Son traidores porque simplemente ya sabe su comportamiento, Enrique. Ya lo viste. Pues sí, ahí no te voy a... Y es que hay algo muy claro. No te voy a contradecir. No te, por favor. Tienen que velar por la Constitución. Y en la Constitución hay derechos humanos, hay principios. Y eso debe de regir su actuar. Pero otra vez, como vivimos en esta monarquía disfrazada, porque es una monarquía disfrazada. Ya no puede ser eso. Bueno, pues es. Entonces, en la monarquía disfrazada hay súbditos. Hay súbditos. Y hay gente que no se la debe al país, se la debe al monarca. Y se comportan como tal. Entonces, por eso nosotros tenemos que insistir. Eso no es una monarquía. ¿Cómo es tu otra frase? En la mañana tuvo mucho éxito tu frase, la del pericomión. ¡Muchísimo! ¡Célebre! Sí, hoy en la mañana estuviste muy nombrado. O sea, además fuiste citado. Es cierto. Sí, sí, por favor. Hay que registrarla porque esa es maestra. No vaya a demandar. Te dimos el crédito. Te dimos todo el crédito. Sí, sí. Pero lo que tú decías, también en otra ocasión, es ser viles. Sí. No ser viles. No, son ser viles. Son seres viles. Y una reflexión para Mariana. A ver, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder. Esta frase nos encanta. Que tiene la... Vaya, la ministra tuvo elementos, ¿no? Yo preguntaría. Entonces, en este momento, ¿cómo le garantizas el derecho al acceso a la información a un ciudadano? Claro. Es que sí tenía la posibilidad. Porque el INAI lo quiso valer es, ordena que... Otórgame la suspensión para que se nombre a estos comisionados. Y hay que interpretar este artículo que les menciono, sino interpretarlo conforme a la Constitución. Es un criterio, ¿no? La Suprema Corte ha hecho esto que se llama interpretación conforme. Que significa, pues bueno, si parece restrictivo, hazlo interpretable, que permita que se garantice el derecho humano. Y en este caso, pues se puede haber dicho, bueno, estando en un escenario complejo, pues continúa garantizando el derecho humano. Que además, en este caso, me imagino que el criterio es que tienes que defender el derecho mayor. Y en este caso, el derecho mayor, pues es el derecho a la información de los mexicanos. Ese es el derecho a defender. Ese es el derecho a defender. Sí, para eso quieres al INAI. Para eso lo quieres. Y entonces, esto se parece a los debates que ha habido últimamente, pero en este libro de Diego Valadez, que prometo seguir leyendo, lo interesante es que, bueno, tú podrías decir antes, el poder judicial no estaba más para que simplemente resolver sentencias en un sentido u otro. No, está hecho para dar también esta interpretación y esta defensa al final del día de los ciudadanos versus a lo que pudieran ser los abusos del poder, de cualquier poder, del poder ejecutivo, pero también muchas veces el propio poder legislativo. ¿Cuántas veces nos tocó, a mí me tocó como diputado y seguramente también, legisladores que votan una ley sabiendo que es inconstitucional, lo hacen sabiendo que es inconstitucional? Y dicen, bueno, ya la Suprema Corte la va a tirar después. O sea, para eso está, qué bueno que está la Suprema Corte, para tirar esas leyes inconstitucionales. Pues no sé si te, igual si te tocó, ¿te acuerdas cuando nos controversiaron el presupuesto? Sí, aprobado. Que incluso la Corte le dio la razón, me parece, creo que fue Fox, ¿no? En algunos casos. Sí. Cuando acabaron poniéndole hasta albercas a los municipios, ¿te acuerdas? Una noche ahí de locura que fue un reparto ahí de lana que ni había, hasta que el Ejecutivo dijo, a ver, vamos a ver, entonces, está para que cuide los excesos de cualquier poder. De cualquiera, de cualquier poder. Y el Poder Judicial está muy devaluado. ¿Por qué? Porque el presidente se ha encargado de devaluarlo. Y debemos de darle la importancia que tiene. Equilibra el poder justo. Nos garantiza a los mexicanos que tengamos acceso a los derechos humanos. Entonces, la importancia del Poder Judicial es grande. De verdad, es el tercer poder. Y es el que permite a los ciudadanos ejercer el reconocimiento de los derechos humanos. Y a veces no hace más, porque tampoco le hemos dado más. Y vuelvo a citar a Diego en este evento que tuvimos la semana pasada de los gobiernos de coalición. En México existen cinco jueces por cada 100 mil habitantes. Cinco. Si no me falla la memoria, en Colombia, 20 jueces por cada 100 mil. En Alemania, 50 jueces por cada 100 mil. Y luego te preguntas, pues, ¿por qué no hay justicia? Entre otras cosas, porque no hay jueces suficientes. No, no se dan abasto. Y entonces este rollo, ¿verdad?, que la justicia tiene que ser pronta y expedita, pues no puede ser ni pronta ni expedita cuando tenemos esta proporción y este exceso de carga. Creo que uno de los temas a reivindicar hacia adelante es el Poder Judicial. Por supuesto. Y darle las herramientas, los elementos para poder atender. Los otros dos son policías municipales, estatales y ministerios públicos. Otro dato que dieron la semana pasada. Oye, este, repito, 12 mil ministerios públicos. En cambio, hay 400 mil policías. Entonces, y los policías no pueden hacer investigación. Esa nada más le corresponde a los ministerios públicos. Oye, pero hay 400 mil. Sí, pero no, pero le toca al ministerio público. O sea, hay muchas respuestas. Yo voy a dar otro dato que te voy a servir para tu ejemplo. Hay más cajeros automáticos que ministerios públicos. Pues que los pongamos a hacer investigación. ¿No? ¿No? Entonces, bueno, por eso, por eso, a ver, por eso, la verdad, yo pienso, a veces lo digo así. Hay el nivel de crimen que los criminales deciden que haya. Así estamos en un país así. Es cierto. Hay el nivel de crimen que los criminales deciden que haya. Entonces, por alguna razón, queremos más, hay más. Queremos menos, hay menos. No es porque haya un Estado capaz de contenerlo y detenerlo. Y es que el modelo de justicia es uno de los grandes retos y deudas que tenemos. Se tiene que destinar recursos suficientes, ¿no? Seguirle recortando dinero. Se tiene que hacer una buena planeación. Fortalecer a los jueces, ¿no? Darles herramientas. Darles garantía de independencia, de imparcialidad. Este, que sean jueces valientes, ¿no? Este, que se quiten formalismos y protejan derechos humanos. A ver, este... Ahí hay mucho. Y la verdad es que yo que parte del agravio de los mexicanos, como muchos agravios, es el de la injusticia. Yo tengo... Pues, ¿cómo vamos a hacer la injusticia sin un poder judicial fortalecido? A ver, claro. Yo te voy a hacer una pregunta. Los datos que acabas de dar están gruesos. Sí. Muy gruesos. Ok. ¿Cómo se arreglan? Pues, entre otras cosas, se arregla reconociéndole una. Que necesitamos... Necesitamos... Yo siempre pienso aquí dos cosas. Necesitas más recursos humanos, pero también más recurso económico. O sea, tú no puedes... ¿Para qué ese recurso humano que haga qué? Pues, para que este recurso humano... Para que pases, por ejemplo, de no tener cinco jueces por cada 100 mil y te vayas acercando a un número más inteligente. Seguramente el de Colombia es mejor. Y ojalá algún día, ojalá algún día tengamos el de Alemania. Eso nos puede ser de la noche a la mañana. Pero pasar de cinco en algún día a diez veces más, pues, va a requerir dinero. ¿Cómo te haces juez? En inversión... ¿Cómo te haces juez? ¿Cómo tú dirías? Carrera judicial. Carrera judicial. Pero además... ¿Te gradúas y eres juez? No, es un proceso en el que tienes que ir pasando una serie de exámenes, exactamente, para ir creciendo dentro de la carrera judicial. Empiezas como oficial, después vas a actuario, secretario y eventualmente juez y magistrado. Pero que tengas, entonces, el número de jueces suficientes con respecto a la población. Ese no es un dato irrelevante. La Ciudad de México, entre otras cosas, es más segura, porque tienes muchos más policías por habitante que muchísimos otros municipios o ciudades del país. Entonces, no es que de repente... ¡Ay, es que los de acá son buenísimos! Seguramente lo son. Es que son más. Es que además son más. Por simple lógica. No más por lógica. ¿Cómo lo haces presupuestalmente? Bueno, pues a ver, yo hacía cuentas. Le bajas a las pérdidas de Pemex de entrada, 400 mil millones de pérdidas, pues se lo ponemos que tal que mejora el poder judicial. O sea, dejando de gastar en cosas que no le dan beneficio a los mexicanos. O no compras 13 plantas generadoras en 6 mil millones de dólares. Pero además, cuando ya eran tuyas. Ya te daban a ti. Eran productores independientes. O sea, te vendían su producción. Carlos, es un tema, yo creo, es un tema, para nomás dejarlo ahorita, de recursos, es un tema de restricción presupuestal. No todos tenemos el dinero que quisiéramos para hacer todo. ¿Qué tienes que hacer? Prioridades. Y las prioridades en México, cuando menos, son educación, salud y Estado de Derecho. Oye, ya lo hiciste bien, ya te alcanzó, sabes hacer otras cosas, pues ve y compra plantas. Claro. O invierte en Pemex. O construye, exacto, construye. En Madrid, tuve docenas. Este, uno con un grupo de publicistas españoles, amigos, de muchos años, éramos 6, este, solos, sin mujer. ¿Cómo se cachondeaban de mí y de López Obrador? No mames. O sea, la burla, te sientes un enano. Con lo de Ibedrola. ¿Qué es eso? Dicen Carlos. Se los comieron. Qué negocio, qué bárbaro. Y sabes que nos adora Brasil. Sí, claro. Ya cállate, porque además, Lula, no lo soporto ya. No, pero se burlaban mucho. O sea, en Madrid lo veían con mucho agrado, que vendieron una mierda. Espejitos, espejitos. Exactamente, exacto. Nos vendieron espejitos. Desgraciadamente. Bien pagada y se fueron a Brasil a invertir. A invertir. Energías renovables. Creo que hay dos países que nos viven agradecidos. Pues Panamá, porque se canceló el aeropuerto y gracias a eso el aeropuerto crece. Y ahora resulta que Brasil, primero los pobres, sí, pero primero los de Panamá, luego los de Brasil. Y ya les tocará en algún momento a los mexicanos, pues cuál era la brisa. Qué vergüenza. ¿Cuál era la brisa? Sí, es un desastre, es una vergüenza. Y sí, me imagino que se estarán pitorreando de nosotros. Sí, mucho. Y con razón. A mí me tocó. A mí me tocó. A mí me tocó.